Del 8 al 16 de agosto, Santa Clara del Cobre se vestirá de fiesta al llevar a cabo la Feria Nacional del Cobre, así como el 70 Concurso de Cobre Martillado, donde se harán acreedores a más de 100 premios con un monto de más de medio millón de pesos. Este concurso de cobre martillado, la inscripción de las piezas se va a llevar a cabo el 3 y el 4 de agosto, la calificación el 5 y el 6 de agosto, la exposición y venta de las piezas del 8 al 16 de agosto en el Museo del Cobre, va a contar con las posibilidades de punto de venta, de tarjeta de crédito, tarjeta de débito. El concurso de cobre martillado es una técnica única que resalta a nivel internacional, así lo reconoció el presidente municipal de Salvador Escalante, Alejandro Mendoza Olvera. Es ahí donde los artesanos demuestran su habilidad, demuestran su creatividad y su ingenio para convertir el cobre en verdaderas obras de arte que le han dado la vuelta al mundo y que hoy nos posiciona como el único lugar a nivel mundial con esta técnica de golpe a golpe poderle dando forma a unas piezas muy hermosas. En rueda de prensa también se dio a conocer la 16 Feria del Mueble Rústico, Textil y Bordado de Pichátaro a partir del 4 al 6 de agosto, actividades artesanales como el tallado de maderas finas, bordados de punto de cruz en las mujeres y demás actividades son los atractivos de esta región. Consideramos que la actividad artesanal, la creatividad de tanto de jóvenes y de adultos que dominan o saben esta actividad es la principal actividad económicamente de la comunidad. Es un trabajo que se ha venido aprendiendo generación tras generación y que ha dado como una de las fuentes principales de empleo. Dada la cercanía de las regiones de Pichátaro y Santa Clara del Cobre, se espera la afluencia de miles de visitantes que dejen una derrama económica de más de 10 millones de pesos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.